¿Qué estarías dispuesto a hacer para salvar la vida de un ser querido? ¿Qué tanto sacrificarías para encontrar la cura de una enfermedad a la que se le atribuye una maldición? ¿Recorrer ciudades? ¿Enfrentar a la orden? Pues quédate conmigo en esta review The Plague Tale Requiem. Desarrollado por Asobo Studio y distribuido por Focus Entertainment, se estrenó el 18 de octubre de 2022. Es un juego de historia lineal en Tercera Persona, secuela de Innocence, donde tomamos el control de Amicia, quien con su hermano Hugo, buscan un nuevo lugar donde establecerse después de haber huido de la Inquisición. Es el año de 1349 en el Reino de Francia. Tras huir y estar buscando un nuevo hogar para tratar de hallar la cura para la mácula, la enfermedad que tiene Hugo, sus poderes resurgen después de haber vivido un momento que puso en riesgo sus vidas. El despertar de los poderes de Hugo trae consigo grandes consecuencias, ya que su enfermedad se vuelve más grave y bien acompañada de la plaga. Millones de ratas que son un peligro no solo para nosotros, sino para quienes están cerca. Ejércitos y ciudades serán destruidas por esta maldición. Jugaremos como Amicia, quien es la hermana mayor y protectora de Hugo, y nos abriremos paso en los distintos escenarios haciendo uso de la onda o el sigilo. La onda es un arma con distintos tipos de munición que iremos desbloqueando mientras avancemos. Tendremos la común que son rocas para hacer daño, o combinaciones que podremos fabricar encontrando los ingredientes necesarios, como alcohol, resina o azufre. Estas combinaciones nos ayudarán a prender o apagar antorchas, a aumentar la luminosidad del fuego o lanzar una mezcla que atraiga a las ratas. En caso de optar por el sigilo, nos podremos ayudar del entorno para hacer ruido y despistar a los guardias. Además, podremos apoyarnos de nuestros acompañantes que pueden hacer uso de sus habilidades para ayudarnos a atravesar los niveles y ahorrar munición. Hugo puede controlar a las ratas y mostrarte brevemente dónde están los enemigos. Lucas lanzará a extinguis para apagar las antorchas de los enemigos. Arnud podrá combatir cuerpo a cuerpo contra los enemigos. Y Sophie usará un prisma para reflejar la luz y alejar a las ratas. Enfrentaremos a diferentes tipos de enemigos, desde mercenarios hasta soldados, pero también las ratas representan un peligro constante, ya que encontraremos miles de estas en cada escenario y con quienes nos tendremos que apoyar de la luz para hacerles frente. Contaremos con un árbol de habilidades que mejora de manera automática. Esto depende de cómo pasemos cada nivel, si decidimos enfrentarnos a todos o siendo muy sigilosos. Este árbol se divide en prudencia, agresividad y oportunismo. Podremos hacer uso de las mesas de trabajo para mejorar nuestra onda, alquimia, equipo e instrumentos. El juego se divide por capítulos y cuenta con tres niveles de dificultad, y uno extra que se desbloquea en un juego nuevo más, donde contaremos con todas las mejoras que hemos alcanzado. En cuanto a los coleccionables que podremos encontrar en el juego, se dividen en dos. La colección de Hugo, donde recolectaremos plumas y flores, y los recuerdos, donde tenemos que interactuar en ciertos puntos de algunas misiones. Algo importante que resaltar es el soundtrack, que en mi opinión se logró un gran trabajo para que la inmersión en este juego sea mucho mejor. Ahora, si bien este juego no tiene cosas malas, sí tiene cosas que pueden llegar a ser algo pesadas. Y me refiero a que mejorar las habilidades o el equipo sí se siente algo tardado. Y es que encontrar piezas no es tan sencillo. Y en cuanto a la rejugabilidad, puede ser algo pesada, ya que como es un juego narrativo, dejando de lado las cinemáticas, habrá diálogos que no podremos omitir. Pero bueno, A Plague Tale Requiem es un gran juego. Gráficamente es genial. Y no solo destaca visualmente, pero al ver sus paisajes y arquitectura, e incluso los calabozos, te darás cuenta de lo muy bien detallado que están. Finalmente, esta historia es una digna secuela, llena de emociones características de una buena narratividad. Pero bueno, dime qué tal te pareció en los comentarios y sígueme si quieres más recomendaciones. Yo soy Omar y nos vemos en otro juego. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.